Bienvenidos todos al club de Forex Vamos a empezar viendo aquí los trades New Zealand Bajo el New Zealand Dollar Lo habíamos visto desde este Trap Candle La semana pasada habíamos estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 días Y ahora nos había gustado que en el daily En el gráfico semanal tenía ese fuerte pelaboso Y ahora rompió ese lugar Así que hoy continuamos trading la semana pasada Está rompiendo ese piso ahora En el New Zealand Dollar Si vemos Libra Dolar Ya estamos viendo desde anoche en la clase Con la divergencia Que está haciendo Libra Dolar Con los altos más altos Y aquí los altos más bajos Con la divergencia Un buen lugar sería Cuando rompa este 50 promedio móvil En el gráfico de 4 horas Para confirmar su bajada Cat Yen Tuvimos bonito subida rompiendo Ahora regresó un poquito Y siempre regresa a la 50 Pero anticipamos que siga yendo al Sista Vamos a ver a Dollar Cat Y el Petróleo El Petróleo tuvo bonito día al Sista hoy Ok Habíamos visto desde ayer Que tuvo el Rejection Candle Dos velas de indecisión Y no hay un bonito Bull Candle Lo estamos viendo en el gráfico ahí De ahí tendré un gráfico de 4 horas Y una hora cuando rompió la línea de tendencia Ok Que Petróleo yendo a la alza Debería ayudar a nuestro trade De Dollar Cad Ok Si lo vemos en el diario Entramos Vaya razón Ok Vaya razón Me gustó Me gustó Ese Rejection Candle Ok En el gráfico Semanal Ok De ahí Aquí podemos ver fuerte A verla a la mitad Ok Creo que lo veo a la mitad Si vamos al diario Ok Vimos este Trap Candle Y este Bear Candle Sin vida Yo creo que solo fue a probar Mientras se mantenga abajo de esa zona Que fue a probar este Trap Candle Que fue a la mitad Y ahora va a Empezar ahí bajista Más con el Petróleo yendo a la alza Anticipo que va a continuar yendo Eh Bajista ahí Eh Dollar Cap Que fue el trade Que nos gustó de ayer Y anteyer Que más me ha gustado esta semana Ok El Oro Ok Vimos Hemos tenido Habíamos hablado de este partido invertido Después de una bajada Aquí Hemos tenido Un martillo Dos martillos invertidos Un Rejection Candle En la parte de De abajo Ok Otro martillo Pequenito martillo Invertido Cuidado que no hubiera tenido un hecho En la parte de abajo Así que ha dado Vargas señales Eh De Reverso Así que en cualquiera de las temporidades Menor Aquí hizo el Reverso Ahora he hecho dos Dojis En 4 horas Ah Yo creo que Oro está listo Para ir a la alza Así que este es el Que pueden comprar esta noche En el que lo pusimos en esta noche Ah Con stop abajo De ese bajo Ahí tenemos el stop En 1 1240 .40 Ok Así que me gusta Ya estamos viendo desde ayer Este Bajos más bajos Aquí Y bajos más altos Estos Están empezando A querer caminar A la alza Vamos a ver aquí Aquí Ah Bien Ah Bien Bien Ahora vimos Silver También lo están viendo Si Vamos a ver el time Marcado Ya hemos visto que tiene Aquí en 4 horas Este wedge Que ha caído Ah Fuertemente Ya está empezando a hacer divergencia ¿Verdad? Porque ya vimos Desde aquí fue el primer Ah Divergencia En el MACD Donde tuvo Bajos más bajos Y aquí bajos Más Eh Altos Ahí ya no hay señal Que quiere cambiarse De cualquier patrón ahí en 4 horas Alcista Sería algún punto De entrada O podrían esperar aquí El rompimiento De este De esta promedio Módulo 20 Para Querer confirmar Cada Empezar su subida Ah Uno que estoy vigilando También Ah Si van aquí a Libra Yen Ok Miren Vamos aquí a Daily Comprimir el Daily Ok Ah Si comprimimos aquí el Daily Está llegando Está llegando A este posible lugar de De resistencia El patrón quinto Tiene este alto Que había chocado La vez pasada en esta zona Y cuando miras los altos Quieres ver Cuando pegó ahí Si fue un cambio grande En la dirección Por ejemplo Ahí fue cambio grande En la En la dirección Ok Ok Y aquí Y aquí Podemos ver Que fue el rebote En esta Eh Zona Así que Esto va a ser un punto de resistencia Y Con esa Con esa Inclinada También En todo lo que ha ido Eh Alcista Y bueno Alta para no tiene que ser una Corrección Y Aquí Y aquí Todavía Habíamos visto Altos Mas altos Pero aquí Vienen como ya Un alto Mucho mas alto Ok Y aquí Un bajo Mas Más bajo Así que Está empezando Para no dar señales De Potencial cambio De Dirección Ahí Esto está subiendo Y esto está Bajando Ahí Así que Como operaríamos esto Como enseñamos anoche Usando el MACD En la línea De tendencia Porque en el momento Que tienes Divergencias Puedes esperar estos Rompimientos de esta línea Ahí debe haber una bonita conexión Así que Se combinan esos dos señales Divergencias Con rompimiento de línea De tendencia Fuerte señal Como lo que estamos viendo Libra dólar Divergencia Aquí podría estrasar Esta línea Que ya la está Rompiendo Solo esperaría Que también rompa Un 50 O Aunque ya está Por debajo Lo ideal Ya cumplió con la regla A ver De romper esto En la Romper la línea De tendencia Tiene entre el techo También Un fuerte de rejection Cuatro horas Tiene Bonito signo Medio bajista Si entran Si entran Desde ahora El stop Sería Arriba de este alto Aquí Se ve como el car baller Que ya cambió En el libro Está dando Bonito señal Igual que habíamos visto Anoche Euro-yen En la clase En la clase Ok Y Con Lo que habíamos visto Esta línea De tendencia Tiene Bonito Desde este punto alto A este alto Fuerte Divergencia Así que El pimiento Aquí En la libra Dollar Que se ponga abajo Esta línea Perdón El euro-yen Está eso Así que Pero parece ahí Creo que va a dar bastante tips Ero-yen Libra-yen Ok Cuanto trompa La línea ahí Ebro-yen Libra-yen Ok Ero-Dollar Seguió bajando Ahora ya hemos visto Que es Que es el Universal Bar Ok Pero Tentáense para Trades Euro-yen Libra-yen Libra-yen Libra-Dollar Ok Y oro El único dos Que Compraríamos desde ahora Libra-Dollar Perdón El oro Hace la alza Y dollar-cap A la baja Ay que Me está gustando Cuando el petróleo Empezando a caminar Así es El petróleo Esta empieza a subir Un poquito más Vamos a Va a mandar El dollar-cap A la baja Eh Vimos el En los Pares de De yenes Pero son que Continuaron A la A la alza Ok Si miran De 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 así que es área clave o choca, perdón que se va a la alza ok, vamos a poner aquí, pero Libra si creo que si la Libra corrige ok, si la Libra corrige, miraríamos estamos en una zona interesante para potenciar compra en la Euro Libra estamos viendo la Libra potencial asiste, miren aquí donde hizo el Gap fuerte que subió ahí el Euro regresó y cerró el Gap y siempre digo donde hace el Gap se convierte en un lugar de soporte aquí tiene vela de indecisión, seguramente si, este es el Euro Libra, vivimos en Libra dólar con fuerte divergencia así que si la Libra empieza a bajar este par subiría, si baja más que el Euro, pero Libra ya tuvo varios días de bajistas aquí podría haber una medida a la alza con Euro Libra más que está en este soporte, tenemos vela de indecisión después de una bajada es, está en soporte fuerte, también la de indecisión que es uno de los patrones que me gusta ahí de compra ok, mirar en Pound Yen, ahí mega movida en Pound Yen, y después cuando hace divergencia con la compra ahí vamos a ver, esta movida igual que Euro Yen igual que Libra está haciendo exacto lo que estamos hablando de ayer para jugar la divergencia mega divergencia ahí ok, y si lo miran en un entiario que tuvieron, que tuvieron, que tuvieron vela de indecisión este, no sería un reversal porque no cubrió toda la vela pero sería un dark cloud cloud porque cubrió tres cuartos vela de indecisión un rejection candle que hay varios patrones a la baja y la Libra ahí dando señal bajista aquí rompiendo esta línea de tendencia con fuerte divergencia fuerte trade a la baja en Libra ahí lo pueden ver es que así era encima de eso era un wedge bajista esto lo podrían abrir de una vez vamos a ahí aquí New Order pondría en el Stop Loss 1.29.95 voy a ponerlo aquí en el Charge lo que pasa es que tiene la tasa de interés es que le doy una medida fuerte en esta Stop 1.29.95 ok lo que tiene en Major divergencia masivo un wedge que lo esta rompiendo el wedge ahora mismo mira como esta fuera de este wedge ok y si vamos ahi a forexfactory.com ok vemos eh New Zealand este fue con la tasa de intereses que lo pondo eh fuerte mantuvieron la tasa ok ah porque si bueno subido la tasa de intereses mantenieron la tasa de intereses ok mañana miramos a Inglaterra yo creo que lo van a mantener tambien en Inglaterra si mantienen la tasa de Inglaterra podría tener una corrección por lo menos hasta este promedio que sería aumenta la cantidad de este seguro no así que vamos compra oro venta venta dollar cap venta vibra dolar en el punto vertical que se y 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 de 8 centavos, estoy hablando de 36 veces tu inversión, estas monedas han sido increíbles, el boom mas grande que he visto en cualquier tipo de trading, esta corriendo en las criptomonedas, ok, así que vamos a cerrar aquí y nos vemos ahora mismo en el clip de bolsa a la vez.